Buenas noches, estimado público, buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a esta bonita transmisión sobre plantas medicinales, un tema apasionante realmente el tema de plantas medicinales, porque es la misma naturaleza la que te proporciona salud, nada más que hay un requisito, hay que estudiar, siempre hay que estudiar, así que hoy vamos a ver un tema interesante, vamos a hablar sobre frutos medicinales en general y en particular sobre musílagos, musílagos y al ir exponiendo musílagos vamos viendo algunas fórmulas, así que el tema de hoy es muy bonito porque nos vamos a cargar un poco la información sobre los musílagos, así que qué son los musílagos, pues son sustancias gelatinosas que tienen las plantas en su interior, que al ser consumidas por el ser humano hacen actividades biológicas, quiere decir que hacen una actividad terapéutica específica y se comprende poco, hay poca información sobre eso, por eso es muy interesante comprender por qué los nopales tienen importancia, por qué es importantísimo comer nopales y por qué la chía ha tenido fama mundial, fama mundial como alimento y como medicina, ha de haber una explicación, por ejemplo en herbolaria una de las plantas fantásticas así fantásticas es el fenogreco y entonces el fenogreco tiene gran cantidad de usos terapéuticos, hay una razón, tiene musílagos, tiene musílagos, entonces pues es muy interesante comprender por qué el fenogreco, por qué la chía, por qué el nopal tienen importancia terapéutica, la malva, la malva que pues es alimento definitivamente que es alimento, la malva, la lache, o sea el malvavisco son plantas sumamente famosas, sumamente famosas con mucho, mucha fuerza terapéutica porque tienen musílagos y también el choconoscle, no las semillas, la carnita, el pericarpio que le llaman la carnita de, de, del, del choconoscle, pues ese es importante, hay, hay, hay razones de sobra porque son terapéuticos, por la gran cantidad de musílagos, igualmente el gordo lobo cuando se habla de la tos, pues generalmente se piensa en gordo lobo, y gordo lobo pues es antitusivo, es antitusivo, es laxante por la gran cantidad de musílagos, el gordo lobo, líquen de Islandia, que es una planta maestra a nivel del mundo, el líquen de Islandia, también tiene importancia para bronquitis, asma, tos, laxante, inmunológico, todo eso tiene líquen de Islandia, pero es gracias a los musílagos, y el fucus que tanto se habla al fucus para bajar de peso, que el fucus preparado homeopáticamente, que el fucus tomado de manera convencional en herbolaria, el fucus, fucus vesiculosos, ¿por qué tanto prestigio del fucus? por los musílagos, por los musílagos, y así sucesivamente, hay, hay muchas, este, muchas razones de por qué muchas plantas son medicinales con mucha fuerza, por el contenido de los musílagos, y ya es tiempo que se comprenda qué son los musílagos, ¿verdad? De manera general, vamos a dar un listado de plantas con musílagos, y poco a poco vamos viendo su, desentrañando, por qué es realmente terapéutico, pues por los musílagos, pero cómo es que actúan, por ejemplo, la mercadela, el gordo lobo, la manzanilla, el sauco, la tila, la tila, la sábila, barbasco, la cúrcuma, la grama, la cañafístula, que es un fruto famoso, la cañafístula, la linaza, la linaza, el cacao, el fenogreco, la chía, el culantrillo, la malva, el malvavisco, la borraja también, y por supuesto que el nopal, que pues es el ejemplo más representativo, el nopal, líquen de Islandia, foco, sábila, muchas plantas medicinales tienen musílagos, además es un muestreo general, para tener como marco de referencia, los musílagos, vamos a hablar de eso, porque hay que realzar nuestras plantas medicinales, hay que realzar el nopal, no de manera ficticia, sino con el fundamento, porque son famosos los nopales, por los musílagos, definitivamente, entonces pues vamos a ver, vamos a pasar una diapositiva ahí, interesante, vamos a ver aquí los musílagos, y ahí vemos las propiedades físicas, químicas de los musílagos, el nopal, sábila, fenogreco, chía, linaza, por decir algunas plantas, tienen musílagos, así que los musílagos son sustancias gelatinosas, destacan por su capacidad de aumentar su volumen, al entrar en contacto con un medio acoso, o sea, con el agua, así que aquí vamos a marcar de una vez la diferencia, los musílagos son para el estreñimiento, siempre y cuando se consuman las plantas con mucha agua, plantas, si vas a comer chía, con mucha agua, o sea, también ya debidamente brotados los musílagos, sería para el estreñimiento, o nopales con mucha agua, porque aquí está la condición, entran en contacto con un medio acoso, y si hay diarrea, consumir plantas con musílagos sin agua, ahí está la diferencia, es el agua, para ya sea que utilices como para diarrea, o lo utilices para estreñimiento, la diferencia es el consumo del agua, muy bien, así que sus aplicaciones en la medicina de los musílagos, los musílagos se deben a la capacidad de hincharse con el agua, atraen el agua y revientan, observen una chía, hecha en chía, y vayan observando como atrae el agua y revienta las semillitas, son los musílagos, tienen capacidad de hincharse con el agua y formar soluciones, soluciones gelatinosas, así que estas soluciones viscosas, gelatinosas, se generan por la alta concentración, ya es un poco más de química, de hidroxilos, un hidroxilo, es una molécula que tiene agua, bueno, que tiene oxígeno y que tiene hidrógeno, son hidroxilos, pues que se encuentran en esos compuestos, los musílagos, y se hidratan, se hidratan, atraen el agua y se hidratan, entonces vamos a comprender cómo actúan los musílagos, por ejemplo, cómo actúan el gordolobo en las mucosas del aparato respiratorio, cómo actúan los musílagos en el sistema digestivo, cómo actúan los musílagos en la piel, pues para que comprendamos por qué la crema de fenogreco tiene esas bondades o aplicación del fenogreco en la piel o aplicación de sus padres, por ejemplo, las personas, algunas personas que entran a los temas cales siempre se frotan sábila, tiene un efecto, definitivamente es gracias a los musílagos. Bueno, aquí están los mecanismos de acción de los musílagos, mencionemos algunas, como siempre, pues la malva, la sábila, el nopal, la chía, el gordolobo, la linaza, el líquen de Islandia, para tenerlo siempre presente, por qué actúan esas plantas, o el fruto, el fruto de caña fístula, verdad, que es muy famoso para la tos, para bronquitis, por qué tiene esas bondades, el fruto de caña fístula, el fruto de huizache, son los musílagos. Bueno, entonces, mecanismos de acción de los musílagos, o sea, vamos delimitando, el valor terapéutico de los musílagos es muy amplio, de entrada es muy amplio, y está estrechamente relacionado con la prevención y tratamiento de enfermedades del sistema gastrointestinal, y la palabra gastrointestinal quiere decir que estómago e intestinos, gastrointestinal, el respiratorio, y hasta el cardiovascular, en menor medida, pero tiene alguna relación, cardiovascular, además de trastornos de la piel, trastornos de resequedad, o grietas, trastornos de la piel, y las mucosas, mucosas nasales, estomacales, etcétera, las mucosas, así que los musílagos son fibras también solubles, son tradicionalmente utilizadas por vía oral o tópica, así que los musílagos, sus beneficios se deben fundamentalmente a dos de sus propiedades fisiológicas o físicas, propiedades de los musílagos, propiedades del nopal, propiedades de la linaza, del fenogreco, la chía, caña fístula, dos propiedades, su capacidad, su capacidad de retención de agua, retienen el agua, jalan el agua y la retienen, el poder, este conocimiento es nuevo, el poder ser fermentado, los musílagos son fermentados por bacterias intestinales, son fermentados, y esa acción de la fermentación tiene una importancia, ahorita vamos a ver la importancia del por qué es importante esa actividad de fermentación, porque ahí se concentran sustancias tóxicas que pueden intoxicar el intestino, son jaladas por los musílagos o entretenidas para, mientras hacen la fermentación, ahí se deriva la toxicidad de esas sustancias tóxicas, entonces los musílagos son fermentados por bacterias intestinales, son dos propiedades físicas que vamos a ver ahorita, así que, importancia de que los musílagos retengan agua, retención de agua, que interesante, vamos a hablar plantas con musílagos, retención de agua, esta se debe a su capacidad de formar soluciones viscosas al entrar en contacto con el agua, ya se había mencionado, efectos de la capacidad de retención de agua sobre el sistema digestivo, ahí empieza lo importante, efectos de la capacidad de la retención de agua por parte de los musílagos sobre el sistema digestivo, si no se comprende la palabra musílagos, entonces hablemos del nopal, de la linaza, del fenogreco, líquen, y el fucus, y el gordolobo, tiene musílagos, o la sábila, bueno, la importancia, un retraso, un retraso, un retraso de vaciamiento gástrico, que da lugar a sensación de saciedad, ahí está la primera importancia, para comedores compulsivos, para comedores compulsivos, una de las salidas que hay, es que consuman, antes de los alimentos, plantas con musílagos, pues tienen que estudiar más, a muchos no les gustan los nopales, pero tienen que estudiarlos, son muy importantes, si alguien quiere no subir de peso, y además es comedor compulsivo, porque su mente no la puede controlar, entonces debe de comer nopales, al principio, o dos cápsulas de fenogreco, o algo sobre fucus, etcétera, porque los musílagos retrasan el vaciado gástrico, y provocan una sensación de saciedad, quiere decir que se come, se come, y se hincha, y hay una sensación de llenura, y ya no tienes mucha hambre, y comes poquito, entonces, como que engañas al estómago, bueno, engañas al cerebro, que el estómago está lleno, pero en realidad son los musílagos que se han inflado, se han hinchado, entonces, para los comedores compulsivos, antes del plato fuerte, plantas con musílagos, cápsulas de fenogreco, o tabletas de fucus, lo que haya, lo que haya, nopalitos asados, pues sí, pues para sensación de, sea una sensación de llenura, esa es una propiedad física, se hincha, entonces, dificultad del contacto de algunos nutrientes con enzimas digestivas, retrasando la digestión, absorción de estos, bueno, algunas enzimas, van retrasando, recuerden que el papel de las enzimas es acelerar el metabolismo, aquí atenúan, atenúan las enzimas, dando lugar a que los musílagos se vayan hinchando y hagan su trabajo de hacer la llenura, bueno, eso se comprende poco, el papel de las enzimas, pero las enzimas aceleran, pero aquí se requiere a que haga su papel de llenura, además, al consumir musílagos, hay aumento del bolo fecal, sí, porque los musílagos, vamos a suponer que alguien come pepitas de calabaza, porque, pues, está estrimido, ¿verdad?, entonces, los musílagos de las pepitas de calabaza aumentan el bolo fecal y hacen lubricación, hacen acción lubricante y expulsan y fluyen las es fecales, aumento de la masa del bolo fecal que incrementa la motilidad intestinal, motilidad intestinal quiere decir el movimiento que se mueve, que incrementa el movimiento intestinal, esa es la motilidad, la capacidad de la materia de moverse, en este caso, los tejidos del intestino se mueven, tienen motilidad intestinal, tienen movimiento, estreñimiento, y acorta el tiempo de tránsito intestinal, no hay estreñimiento, personas que consumen fenogreco, chía, o nopales, o malva, no hay estreñimiento, y ustedes saben que el estreñimiento, si no se, si no se cuida el estreñimiento, hay problemas muy fuertes, hay intoxicación, claro, lo han dicho grandes, grandes pensadores naturistas, de que hay que evitar por todos los medios el estreñimiento, en este caso, consumo de musílagos, consumo de plantas musilagenosas, perfecto, eso es retención de agua, las bondades de esa propiedad, ahora las bondades de los musílagos, relacionados con la fermentación intestinal, la fermentación intestinal, en esta fermentación, que lo impulsan los musílagos, se producen ácidos grasos, de cadena corta, y ácidos grasos de cadena corta, pues es el ácido acético, el ácido propiónico, y el ácido butírico, o butilato, que ahorita vamos a hablar, de eso, esos son los ácidos grasos de cadena corta, surgen, se producen, porque hay fermentación intestinal, entonces, es positiva la fermentación intestinal, de los musílagos, y también producen gases, que intervienen en la formación, aquí está lo importante, intervienen en la formación, de la mucosa intestinal, de la mucosa intestinal, así que la absorción de iones, la absorción de iones, y la formación de bicarbonato, porque es importante la formación, de bicarbonato, para el equilibrio del pH, siempre, en el intestino, en el intestino delgado, intestino grueso, debe haber un pH alcalino, y para que haya un pH alcalino, debe de haber bicarbonato, porque si no hay, sería un pH ácido, y traía problemas, de presencia de microorganismos patógenos, entonces, la pregunta es, ¿dónde se forma el bicarbonato, intestinos, y también en páncreas, un poco, y eso se equilibra en el pH, bien, entonces, la fermentación intestinal, ayuda a formar, la mucosa intestinal, y de pasadita, la flora intestinal, como vamos a ver ahorita, la flora intestinal, así que, ventajas de la fermentación intestinal, impulsada por los musílagos, o más bien, los musílagos, son fermentados, son fermentados, se imaginan, unos nopales fermentados, unas malvas, o un fenogreco, entonces, la fermentación, contribuye al aumento, de la masa fecal, por el aporte, de masa celular, bacteriana, al bolo, al bolo fecal, si, hay bacterias, que engruesan, hacen grande, el bolo fecal, lo que mejora, el tránsito, la salida, de las heces fecales, ventaja, de la fermentación intestinal, de los musílagos, el uso, de sustancias, potencialmente, tóxicas, en el metabolismo, bacteriano, es lo que se decía, al principio, disminuyendo así, su concentración, el intestino, en el intestino, hay sustancias tóxicas, por la naturaleza, del intestino, los musílagos, son fermentados, ayudan en su fermentación, esas sustancias, tóxicas, entonces, como que son entretenidas, son arrastradas, por los musílagos, y ya no perjudican, ya no perjudican, al intestino, ya, ya fluyen, fluyen, eso es como que, desintoxicar el organismo, increíble, como es posible que, el nopal, pueda desintoxicar el organismo, pues lo hace, lo hace, por sus musílagos, por eso, la sábila, es una planta, es una planta desintoxicante, la sábila, agua de sábila, trocitos de sábila, jugo de sábila, gel, gel de sábila, es desintoxicante, pues también, la chía, y también la linaza, y también el líquen, y también el fucus, y también la caña fístula, todas las plantas, que tienen musílagos, ayudan a desintoxicar el intestino, así de interesante, entonces, el proceso de fermentación, se inicia por parte de la flora, bacteriana del colon, la flora intestinal, que algunos le llaman la microbiota, la microbiota intestinal, bueno, la flora, la flora bacteriana del colon, en dicha transformación metabólica, estos polisacáridos heterogéneos, producen diversos compuestos, o sea, los musílagos, al ser fermentados, producen, ácidos grasos, de cadena corta, lo que se mencionaba, el butirato, propionato, y el acetato, que, los podemos ahorita definir, brevemente, ¿verdad? De ellos, el más importante, es el butirato, que se forma en el intestino, por la fermentación, de musílagos, pues, es el principal sustrato energético, usado por los colonocitos, por su parte, el acetato, y el propionato, se absorben, y pasan al hígado, al hígado, el propionato, por la gluconeogénesis, o sea, cuando se forma el azúcar, da lugar a glucosa, y el acetato, se metaboliza, formando glutamina, y cuerpos cetónicos, que se dirigen, al intestino delgado, y son usados, como sustrato energético, o sea, esa fermentación, trae sus efectos, benéficos, entonces, vamos a, vamos a definir, el ácido acético, es un, es un, ácido graso, de cadena corta, el ácido acético, ¿verdad? es una especie de vinagre, que mata bacterias, disminuye los niveles de azúcar, en la sangre, y el ácido acético, es para diabetes, entonces, por ahí tiene su explicación, porque también los nopales, son para la diabetes, el ácido propiónico, o sea, ácido propanoico, pues, de entrada, ayuda, para la artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis, anquilosante, artritis gotosa, y es analgésico, para en caso de tendinitis, analgésico, o sea, el ácido propiónico, que es producto de la fermentación de los musílagos, es analgésico, en el caso de articulaciones, hay relación, entonces, entre la ingesta de plantas musilagenosas, con actividad analgésica, y hasta problemas, articulares, el ácido butírico, o el butirato, pues, es para colitis ulcerosa, el ácido butirato, para colitis ulcerosa, ¿dónde se da la colitis ulcerosa? Pues, en el colon, ¿a dónde llega, dónde se fermentan los musílagos? En el colon, ¿quién, quién fermenta los musílagos? Pues, los fermentan la flora intestinal, ¿verdad? La flora intestinal, y, y por eso se ve fortalecida, perfecto, entonces, esas son las sustancias importantes, productos de la fermentación intestinal, los ácidos grasos de cadena corta, que tienen propiedades terapéuticas, y ahí está el resumen, indicaciones terapéuticas de los musílagos, algunos efectos orgánicos, por ejemplo, los musílagos, en el sistema digestivo, son hipoglucemiantes, bajan el azúcar, y de ahí la famosa fórmula, que fue muy famosa por una década, la sábila nopal y choconúsquile, que era, había tabletas, cápsulas, licuados, bebidas, fue fama toda una década, y que era para diabetes, y estaba en lo cierto, ¿y por qué? Por los musílagos, o sea que, los musílagos, son hipoglucemiantes, hipoglucemiantes, son hipocolesterolemiantes, bajan el colesterol, y de ahí la fama del fenogreco, siempre el fenogreco, ha sido muy famoso, por bajar, por bajar el colesterol, bajar los triglicéridos, pues, gracias a los musílagos, del fenogreco, son hipocolesterolemiantes, son laxantes, y el ejemplo más claro, pues, está en la caña fístula, que tiene musílagos, es un fruto, y es laxante, entonces, es un ejemplo muy clásico, la sábila tiene musílagos, y es laxante, y aquí está la, que si se toma literal, se contradice, también es antidiarréico, o sea, cuando hay diarrea, también los musílagos, pueden actuar, pero se deben de consumir, sin agua, todas las indicaciones, de los musílagos, se deben de consumir, con gran cantidad de agua, pero si se busca, el efecto antidiarréico, debe de ser, sin agua, así que ahí va la chía, aquí te vamos a ver el ejemplo, la chía, si se va, si se busca el efecto antidiarréico, se debe de consumir, sin agua, para que jale el agua, y detenga el proceso diarréico, claro que hay muchas plantas, para diarrea, o sea, no estamos hablando de los musílagos, así que las plantas antidiarréicas, es otro grupo químico, son los taninos, hoja de guayaba, hoja de romero, hoja de encino, madera de encino, tiene gran cantidad de taninos, y son astringentes, inhiben la producción de agua, esa es otra, otra forma de comprender, el efecto antidiarréico, pero aquí se puso, para que se comprenda, cómo se deben de consumir, los musílagos, o plantas musilajenosas, con mucha agua, si vas a comer nopales, tienes que beber mucha agua, si es chía, espérate que reviente la semilla, o si vas a consumir cápsulas de fenogreco, bebe mucha agua, esa es la condición, y si buscas el efecto antidiarréico, es sin agua, qué interesante esto, por eso a veces, comprender los elementos químicos, sí es importante, para que puedas hacer, mucho mejor, la consejería de plantas medicinales, y aquí está algo importante, y vamos a verlo, son para el control de peso, los musílagos ayudan al control de peso, y por eso el nopal, tiene esa fama, que si quieres bajar de peso, consumen nopales, ahora ya sabemos, con mucha agua, para el control de peso, y es un prebiótico intestinal, y la palabra prebiótico, quiere decir que fortalece, la flora intestinal, y al fortalecer la flora intestinal, estás fortaleciendo, sistema inmunológico, porque ahí están linfocitos, y macrófagos, que se ven fortalecidos, entonces, es prebiótico, que sí que mantiene, la salud intestinal, muy interesante, y al tener la salud intestinal, pues es este, está sano, estás vigoroso, estás sano, eliminación de toxinas, como ya se mencionó, siempre tenemos toxinas, en los intestinos, siempre, así que cuando hay estreñimiento, es peligroso, porque hay estancamiento, de toxinas, y pueden, se pueden ir al torrente sanguíneo, y hacer otros extragos, pero como comes, plantas con musílagos, esas toxinas, intervienen, en la fermentación, de los musílagos, y se eliminan, son arrastradas, por el bolo fecal, eliminación de toxinas, así que, si alguna persona, se ha intoxicado, por alguna sustancia, y esté preocupado, y quiera ocuparse, de su salud, debe de consumir, plantas con musílagos, para que, por medio del arrastre, de bolo fecal, se eliminen, las toxinas, así que, además, el sistema digestivo, es demulsante, que si puede proteger, la mucosa, protege la mucosa gástrica, como vamos a ver ahorita, al proteger, la mucosa gástrica, se convierte, en alimento, principal, para las personas, que tienen, úlcera gástrica, porque es el gran problema, cuando hay gastritis, tienes dolor, estomacal, comes, y se calma el dolor, pero cuando tienes, úlcera gástrica, comes, y se agrava el dolor, entonces, plantas con musílagos, protegen la mucosa gástrica, para personas, que tienen úlcera gástrica, ha sido interesante, claro, que también hace, su actividad antiinflamatoria, y otras funciones positivas, pero su principal papel, es protector, efecto demulsante, protege las mucosas gástricas, eso es, en el sistema digestivo, ahí se nota, la mayor parte, de las, de las acciones terapéuticas, pero también, actúan, en el sistema respiratorio, es antitusígeno, o sea, para el espasmo de la tos, y es antiinflamatorio, en el caso, de los bronquios inflamados, ¿verdad?, ahí intervienen los musílagos, y por eso, el líquen de Islandia, que es el más famoso, el líquen de Islandia, actúa, como, para bronquitis, inflamación de los bronquios, para la tos, el líquen de Islandia, por los musílagos, el orosus, por los musílagos, ¿verdad?, el gordolobo, por los musílagos, también, son antitusígenos, son antiinflamatorios, y esa es la explicación, porque hay un fruto, muy importante, el fruto de, de caña fístula, que es famoso, famoso, para la tos, caña fístula, su nombre científico, casi a fístula, es especial, para la tos, y para el estreñimiento, pues se comprende, ahora se comprende bien, la gran cantidad, de musílagos, hacen que, que sea, se convierta, ese fruto de caña fístula, en primera opción, perfecto, son antitusígenos, y antiinflamatorios, en el sistema respiratorio, y el sistema tegumentario, el sistema tegumentario, es la piel, como se dice, la piel, ese es el sistema tegumentario, es protector cutáneo, así que, planta, cremas protectoras, de fenogreco, tienen su explicación, por los musílagos, y hay otras, hay cremas, de mercadela, mercadela tiene musílagos, protegen, y así también, hay otros frutos, que tienen musílagos, y ayudan, o la sábila, directamente, protector cutáneo, si, si, su trabajo, es un poco delicado, donde hay peligro de quemadura, te tienes que frotar, una capita, de sábila, o si ya tienes la quemadura, aplicarte la sábila, es protector cutáneo, por los musílagos, sistema tegumentario, efecto, pro, cutáneo, protector cutáneo, bueno, ahora el efecto, hipoglucemiante, o sea, para diabetes, vamos a explicar, vamos a entender un poquito, por qué el fenogreco, es para diabetes, por qué el nopal, es para diabetes, el choconoscle, la sábila, es para diabetes, en general, por qué los musílagos, son para, para bajar el azúcar, efecto hipoglucemiante, se logra por tres mecanismos, primer mecanismo, retraso en el vaciado gástrico, de esta manera, se alarga el tiempo de digestión, y se reduce la velocidad, de absorción de glucosa, si comes, plantas musilagenosas, la mucosa gástrica, está lubricada, con musílagos, y no se absorbe la glucosa, no se absorbe, entonces, se retrasa, no hay ingreso directo, de azúcar, la disminución, de la absorción, de la glucosa, hace que se consuman, las reservas, de la, aquí está un poquito, interesante, la disminución, de la absorción, de la glucosa, el cuerpo necesita azúcar, hace que se consuman, las reservas, de glucosa hepática, o sea, que el hígado, también, hay que recordar, que una de las funciones, del hígado, es guardar, el azúcar, en forma de glucógeno, y cuando no hay azúcar, del que pueda disponer, el cuerpo, se libera, la glucosa, del hígado, por eso dice, glucosa hepática, y no se genere, o se disminuye, el pico, hiperglicémico, que se genera, normalmente, después de comer, entonces, se utiliza, el azúcar, del hígado, porque gran cantidad, de azúcar, en reserva, también perjudica, entonces, necesita, que fluya, que fluya, el glucógeno, el glucógeno, que está guardado, en el hígado, se convierte, en azúcar, que se llama, gluconeogénesis, se pone en circulación, en forma de azúcar, y ya, descansa el hígado, el hígado, también guarda sangre, el hígado, también transforma, urea, en ácido úrico, etcétera, cumple muchas funciones, el hígado, de maravilla, otro mecanismo, por el cual, baja el azúcar, el secuestro del azúcar, o retención del azúcar, otro mecanismo, es el secuestro, de la glucosa, en el interior del gel, formando, formado, por el musílago, pues dificulta su contacto, con el epitelio intestinal, con el epitelio intestinal, no hay contacto, no se puede absorber, entonces, circulando, circulando, no se absorbe el azúcar, y no, se sube el azúcar, ahí está la explicación, por qué, el nopal, la sábila, el choconoscle, no dejan que se, que se suba el azúcar, al contrario, lo baja, pero, por qué baja el azúcar, porque se pone en circulación, el azúcar que está en el hígado, otro mecanismo, por el cual, los musílagos, son para diabetes, son hipoglucémicos, por la fermentación, la fermentación, cuando el musílago, se fermenta, como ya se había mencionado, se produce acetato y propionato, que son antidiabéticos, estos se asocian a la disminución de la glucosa, posprandial, o sea, el azúcar que se sube después de comer, también con la fermentación, se produce butirato, que disminuye la producción de esta linfoquina, vamos a ver, lo cual podría reducir la resistencia periférica, a la insulina en caso de diabetes, y nos vamos directamente a la definición de TNF, aquí está TNF, que es una citoquina, citoquina proinflamatoria secretada, en el sistema inmunológico, que tiene un amplio rango de efectos biológicos, dentro de ellos, no dejar que se suba el azúcar, etcétera, esos son los musílagos, en el efecto hipoglucemiante, y ahí está el estudio de la chía, se encontró que el consumo de 24 gramos de chía, remojada, o sea, reventada, durante 15 minutos, en agua pura, no deja que se presente el pico posprandial, ¿cuál es ese? Que se suba el azúcar, en la curva de glicemia, sujetos sanos, evidenciando, evidenciando el poder hipoglucemico de los musílagos, así hizo con la chía, tienen que ser mínimo 24 gramos, y mínimo 15 minutos, de maceración con agua, y de contacto con el agua, para que los musílagos, atraigan el agua, revienten la semilla, y cuando ya esté reventada la semilla de la chía, se debe de consumir, no antes, no antes, tiene que ser después de 15 minutos, porque vamos en busca de los musílagos, para el efecto hipoglucemico, entonces, es un estudio maravilloso, comprobado, efecto hipocolesterolemiante, que es para bajar el colesterol, eso es muy interesante, sí, el fenogreco, el nopal, baja el colesterol, la caña fístula, el líquen de Islandia, también baja el colesterol, por los musílagos, hay otros elementos químicos, que también bajan el colesterol, pero en este caso, son los musílagos, así que pues es muy recomendable, consumir, pues como ya se mencionó, las malvas, las malvas que sean comestibles, a comer, nopales, agüita de chía, de preferencia sin azúcar, pero si le quieren poner azúcar, bueno, no sería conveniente, pero, de preferencia sin azúcar, chía remojada, quince minutos, adentro, para bajar el colesterol, si es que lo tienes alto, o no dejar que se suba, los musílagos, son especialmente recomendados, cuando hay niveles elevados, de colesterol, y triglicéridos, hay que recordar, que las dos plantas, más fuertes, para bajar triglicéridos, es el fenogreco, y es la sábila, es que para triglicéridos, hay pocas plantas, hay muchas, para colesterol, hay muchas plantas, pero para triglicéridos, hay pocas, es el fenogreco, y es la sábila, se comprende un poco, al estudiar esto, de los musílagos, entonces, gracias a los mecanismos, por lo que se consigue disminuir, los niveles, de estas macromoléculas, o macromoléculas, bueno, el propionato, ahí habla, el propionato, vamos a ver, el propionato, el propionato, resultante, de la fermentación, bacteriana, de los musílagos, también, tiene, efecto, hipo, hipocolesterolemiante, pues, al observarse, llega al hígado, ahí llega, el propionato, donde reduce, la síntesis hepática, del colesterol, ahí reduce, el colesterol, al inhibir, la enzima, que ayuda, que ayuda, a su estancamiento, la hidroximetil, glutaril, esa es una enzima, que tiene el hígado, que retiene, el colesterol, la inhiben, los musílagos, y se libera, y se pone, en circulación, para ser eliminado, baja, el colesterol, conjuntamente, la reducción, de la concentración, y concentración, de colesterol, hepático, incrementa, el número, de receptores, ¿verdad?, del colesterol, de la lipoproteína, de baja densidad, que es un colesterol, que captan, colesterol, de las partículas, de LDL, que es de baja densidad, del terrente circulatorio, disminuyendo, la concentración, en la sangre, de colesterol, o sea, el colesterol, se baja, los niveles, de colesterol, en la sangre, de forma indirecta, al disminuir, la reabsorción, de los sales, de las sales biliares, y no poder, reutilizarla, se tiene, que usar, el colesterol, hepático, disponible, disminuyendo, la cantidad, de colesterol, almacenado, en el hígado, entonces, limpieza del hígado, de colesterol, por los musílagos, así que, de forma directa, los musílagos, forman un gel, en el intestino, capaz de atrapar, el colesterol, de la dieta, así que, pues cuando coman carnitas, hay que comer, muchos nopales, para que, los musílagos, atrapen, el colesterol, y no dejen, que ingrese, al torrente sanguíneo, así es, entonces, capaz de atrapar, el colesterol, de la dieta, y el colesterol, que contiene, la bilis, excretada, para la digestión, de los alimentos, de modo, que se produce, una disminución, de la absorción, y se aumenta, su excreción, del tracto digestivo, por las heces fecales, por ahí, se elimina, el colesterol, porque lo atrapan, los musílagos, maravilloso, informe, maravilloso, tema, esto de, por qué, los musílagos, bajan, el colesterol, lo atrapan, lo atrapan, por lo menos, es lo que, más se entiende, el colesterol, de la dieta, lo atrapa, los musílagos, ahora, el efecto laxante, que todo el mundo, conoce, el efecto laxante, el efecto laxante, pues, se refiere, a que los musílagos, hidratan, las heces fecales, porque ese es el problema, cuando hay un estreñimiento, las heces fecales, están secas, están secas, son hidratadas, por los musílagos, son lubricadas, y por la, por acción, mecánica, lubricante, hay expulsión, de las heces fecales, y de esa manera, hay un vaciado, de, de colon, de intestino, y, se compone, esa situación, de estreñimiento, esos datos, no son nuevos, son, muy antiguos, la actividad, lubricante, de los musílagos, para que no haya, estreñimiento, y los más famosos, pues está la, ciruela pasa, está la semilla de calabaza, tiene musílagos, está la sábila, son laxantes, por excelencia, entonces, pero no, son los más conocidos, pero en realidad, todas las plantas, que tienen musílagos, lo hacen, así que, vamos a componer la dieta, vamos a reorientar, nuestra alimentación, no hay que menospreciar, los nopales, que además, es el nopal, es nuestra identidad, verdad, pues ahí está, parte de nuestro símbolo, entonces, pues hay que hacer honra, pero hay que estudiar, hay que estudiar más, así que, estimados amigos, vamos a estar interesante, el tema, vamos a hacer la invitación, del taller, verdad, el del taller, es un taller, que vamos a impulsar, el día 21 de abril, y ahí están los teléfonos, en pantalla, todas las personas, que hablen, van a tener, un pequeño descuento, y les van a obsequiar, un libro, válido, solamente, en la transmisión, verdad, pues para, por una forma, de, de motivar, a las personas, a que estudien, tiene que haber, un descuentito, hay un descuento, en el taller, verdad, y se les regala, un libro, frutos medicinales, musílagos, y fórmulas, empieza el día, 21 de abril, y pues, hay que estudiar, está maravilloso, este tema, de los musílagos, pónganse metas, tengo que entender, el nopal, porque el nopal, es medicina, pues aquí está, la explicación, nopales, con, por los musílagos, yo quiero entender, porque la sábila, es laxante, perfecto, ahí está, o la caña fístula, que es laxante, y es palatosis, un fruto muy famoso, muy famoso, así, ha sido interesante, entonces, frutos medicinales, musílagos y fórmulas, empieza el 21 de abril, maravilloso, vamos a pasar a saludar, las personitas, que nos honran, con su, transmisión, verdad, a todos les pedimos, que compartan, porque pues ese es el, el, el alimento del artista, si, si comparten, que bueno, además, cuando comparten, pues, hay otras personas, que se benefician, al escuchar la información, y hagan su servicio, también, hay que hacer servicio, el servicio no duele, hay que hacerlo, en este caso, hay que compartir, para que más personas, se, se enteren de la información, bueno, ahí está, Isela Torres, buenas noches, muchas gracias, por la información, manda bendiciones, mi gran amigo, Javier Cortés, excelente tema, gracias por compartir, muchas gracias, abrazos, desde Izúcar, hoy le tocó dar terapias, en Izúcar, que bueno, Francisco Hernández, buenas noches, excelente el tema, también le gusta mucho, Ray Dose, también, maestro, buenas noches, hoy tomé el curso, de fotocosmética, estoy, etcétera, perfecto, Cleber, ahí está Cleber, interesante el tema, le gusta el tema, Uri Vivaro, excelente tema, un magnífico taller, 100% recomendable, maravilloso, gracias Uri, Cleber, manda un saludo, Zapping, para todos, qué bueno, gracias, Leticia Heredia, manda un saludo, Jackson, buenas noches, saludos, y también Heredia, que Dios lo guarde, muchas gracias, buenas noches, y bueno, ahí están los teléfonos, Instituto Zapping, 5519784260, y ahí, también, lo atienden, hay todo en equipo, echen un telefonazo, al teléfono que está ahí, Instituto Zapping, o el teléfono que está en pantalla, hablen, y les van a dar un descuento, y les van a dar un libro, solamente es válido, en esta transmisión, así que, hay que echar un telefonazo, o sea, si está ocupado, pues dejen el mensaje, y las personas se comunican con ustedes, Leticia Heredia, Carrera, que puede tomar para el corazón, porque le dieron que, su corazón tiene agua, es con acupultura, realmente, ahí, es maravillosa la acupultura, los puntos de acupultura, maravillosos, se recomienda, que se busque un terapeuta, que maneje acupultura, porque, en Herbolaria, simplemente es Magnolia, y es Yolozóchil, que fortalece, la función cardíaca, pero tiene otros temas, otras causas más, muy bien, Leticia, María Santos, buenas noches, saludos desde Naucalpan, seguimos aprendiendo, a utilizar la Herbolaria, para nuestros beneficios, gracias María Santos, qué bueno, esa es la finalidad, pero hay que estudiar, hay que recordar, que hay que estudiar, siempre, siempre, Ana Ochoa, de Colina, buenas noches, que puedo tomar, para los señores, los señores de piernas, bueno, vamos a pensar, que son várices, verdad, no está bien clara la pregunta, vamos, las várices, en las piernas, es con amamelis, castaño de indias, hojas de arándano, jingo biloba, hay varias plantas, son maestras, son plantas maestras, son excelentes, así es Ana, Paola, sonrisas, qué bueno, que compartes, da mucho gusto saber, que alguien está compartiendo, porque está dando su servicio, qué bueno, hay que, hay que reponer, hay que dar algo, a cambio, hay que compartir, entonces dice ahí, Paola, dale, da mucho gusto, y qué bueno, que estamos compartiendo, gracias Paola, qué bonito comentario, y Dalina Campos, maestro, muchas bendiciones, a todas las enseñanzas, saludos para todo el Zapping, y también está compartiendo, gracias Idalina, qué bueno, Nadia, Kirariza Aguilar, que sirve para el reflujo gastroexofágico, el gastrico, el gastroexofágico, es la cúrcuma, y es jengibre, inhiben el pH en el estómago, y regulan la producción de ácido clorhídrico, y pues son para las agruras, hay que recordar, que el ácido clorhídrico, puede subir por el exófago, puede quemar el exófago, y tumbar los dientes, no hay que dejar que se presente, cúrcuma y jengibre, a reserva de que quieran saber más, más fórmulas, pues está el taller de fórmulas herbolarias, que empieza el 28 de abril, y por supuesto, que también tiene descuentito, todos tienen un descuento pequeño, pero pues se puede, a escribir para ese curso, de fórmulas herbolarias, empieza el 28 de abril, muy bien, angelitos, de Morelia, manda saludos, gracias por compartir, Lidia, Isabel, Larios Basurto, como siempre, gran información, gracias por compartir, maravilloso, el tema de los musílagos, está maravilloso, y el gran maestro, Seguo Huecollo, también está conectado, en la transmisión, que bueno, muchas gracias, maestro Huecollo, Ernesto Cháiris Bernal, da el curso, de Temazcal Terapéutico, son cinco módulos, porque son cinco elementos, el curso se llama Temazcal Terapéutico, y los cinco elementos, empieza el 13 de abril, pues ya Merito, va a empezar, adelante, ese es un curso, curso completo, de Temazcal, bueno, está bien ahí, y el domingo, pues hay práctica, así que los esperamos, el domingo, hay dos, dos Temazcales, Temazcal número uno, para la gente que llega por primera vez, y el Temazcal número dos, para las personas que quieren fuerte, el Temazcal, claro que hay, hay para todos, maravilloso, Karina Nava, buenas noches, excelente tema, muchas gracias Karina, Naomi Maquillista, también, saludos, le gusta el tema, muchas gracias, Mayra Rojas, para el espolón calcaño, sirve cualquier planta que mencionó, no, 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 para el espolón calcaño, es mejor homeopatía, por eso estamos en el mundo, de la medicina complementaria, espolón, hay un medicamento homeopático, que se llama Calivish, a la sexta potencia, y claro que tengo mi, mi curso de, de, homeopatía, y herbolaria práctica, no hablamos del espolón, ahí, pero hablamos de otras enfermedades, y así está la invitación, esa empieza el 8 de abril, y homeopatía y herbolaria práctica, pero para, para que, para que veas la gran potencia, que tiene la homeopatía, para el espolón calcaño, es Calivish, a la sexta, a la sexta potencia, así, así de interesante, ¿verdad? que maravilla, ahí está el teléfono de Zapping, ahí está Ceso Chiquexali, Ceso Chiquexali Tolteca, es la maestra que da el temazcal, número uno, el home, el home, y bueno, ahí este, ahí, tan maravilloso, los cantos, el canto, el toquido del tambor, del caracol, las onajas, los silbatos, es una maravilla, lo del temazcal, deberían de darse una oportunidad, el domingo, empezamos al mediodía, con los que estén, empezamos, y la maestra Ceso Chiquexali, maravilla de persona, muy, muy conocedora del tema, y ahí los estará atendiendo, con gran alegría, nos vemos el domingo, en el temazcal, Marcos Pal, también, hola, buenas noches, ¿qué me recomienda, para el dolor, de mi talón? Sí, el talón, si no es un punto, en el centro del talón, sino que es la orilla, es un medicamento, que se llaman ledum, es homeopatía, claro que es homeopatía, hay que recordar, que es homeopatía, por eso es importante, estudiar homeopatía, no todo lo resuelve, la herbolaria, no todo, hay cosas que no, y como este dolor, dolor de talón, vamos a pensar, que es todo el talón, el medicamento, se llama ledum palustre, ledum palustre, a la sexta potencia, en homeopatía, y claro que tengo, mi curso de homeopatía, que se llama, homeopatía, y herbolaria práctica, directamente, lo que es la patología, y claro que se seleccionan, puro policresto, y el policresto, es el remedio, el remedio, que tiene mucho margen, de acción, no, no se les olvide, ledum palustre, para el dolor de talón, y si se acompaña, dolor de talón, con un punto, en el centro, de mucho dolor, que es el espolón, entonces se debe de combinar, ledum, y calivich, se pueden combinar, debe de haber, una hora, o dos horas de diferencia, entre medicamento, y medicamento, los medicamentos, homeopáticos, no se mezclan, son separados, en una distancia, de una hora, por lo menos, así es, Marco, pala, échale ganas, muy bien, Hugo Torres, saludos, excelente el tema, manda un saludo, Zappin, que bueno, Lidia Isabel, que interesante clase, muy bien, gracias, Santos, y les gracias, por compartir este taller, Manuel Zulnio, los musílagos, ayudan para el intestino, permeable, sí, bueno, no aguantamos a ver el tema, pero, es para el intestino perezoso, enfermedad de Crohn, es una maravilla, enfermedades intestinales, y claro, en general, ayuda, María Castillo, una bendición, encontrar nuevamente, los interesantes charlas, gracias María Castillo, ya no te habías conectado, qué bueno, Clarita Vera, buenas noches, excelente el tema, gracias por compartir, saludos, muy bien, Ani Muñoz, buenas noches, la gobernadora, sirve para expulsar las piedras del riñón, sí, sí, pero vamos a mencionar brevemente, cuando hay dolor del riñón, cuando hay piedras, es cabello de lote, calma el dolor del riñón, y deshace las piedras, también el linojo, calma el dolor, y para quebrar piedras, también el llantén, y se puede combinar con gobernadora, esa es una fórmula, hay más fórmulas, hay el taller de fórmulas hervulares, que va a empezar el 28 de abril, hay 157 fórmulas, y hay más fórmulas ahí, para piedras del riñón, pero la gobernadora sirve, nada más que si se toma sola, debe de ser infusión, ahí está Lizzie, RG, buenas noches, gracias Lizzie, para gastritis, ya muy fuerte, son tres plantas antiinflamatorias, de alta fuerza, el llantén, la mercadela, la mercadela, y árnica, son plantas antiinflamatorias, hay más fórmulas, hay que inscribirse al taller de fórmulas, María Sacorro Sánchez, buenas noches, para incontinencia urinaria, y quistes renales, muchas gracias, bueno, incontinencia urinaria, pues es el tomillo, es la hoja de pingüica, lo más recomendable, hay otras fórmulas también, pero con esas pueden empezar, así que hay que inscribirse al taller, hay que inscribirse, y los quistes renales, pues es como apurite, petiveria aliasia, que no se les olvide, petiveria aliasia, Manuel Zunio, para el intestino permeable, ya se mencionó, Carmen Bañuelos, muy importante conocer este tema, ya lo tomé, y lo recomiendo mucho, gracias Carmen Bañuelos, muchas gracias, Manuel Zunio, también, le gusta el curso, muy bien, musílagos, es la figura central, de este taller, pero los frutos también, porque se habla del enebro, que es un fruto, de la fruta de pingüica, del fruto de huizache, del fruto de caña fístula, el tema de los frutos medicinales, es maravilla, y bueno, y también vienen muchas fórmulas, también, hay que aprovechar, Reyes Fabián, buenas noches, es un gusto aprender, una pregunta, que puedo usar para gastritis medicamentosa, ya se mencionó, esas tres plantas, la mercadela, llantén, hilárnica, y el gran consumo de plantas, como musílago, ya explica, entonces hay que tomar el curso, para entender más, el papel antiinflamatoria, de los musílagos, por eso, la malva, tiene fama, porque es para la inflamación, de la mucosa gástrica, pero hay que entender, el mecanismo de acción, eso es maravilloso, Mari Carmen Maldonado, muy buenas noches, gracias por la valiosa información, Paola, sonrisas, los quistes, puedes hacer con herbolaria, ya se mencionó, es mapurite, ahí puede ir la gobernadora, claro que sí, pero es mapurite, y uña de gato, para esos quistes, morele a Leticia Cepeda, hola, buenas noches, para el dolor de mis rodillas, esa acupuntura, definitivamente, y ayer se habló, del alpagofito, no hay que olvidar, el alpagofito, para el dolor, del dolor de articulaciones, es el más potente, alpagofito, procumbens, hay que consumir esa planta, y pues, también está el tema, de plantas maestras, ese tema, de plantas maestras, pues empezó, hoy, hoy, 6 de abril, empezó, el curso, de plantas maestras, y ahí viene, el alpagofito, Débora Hernández, saludos, también, para los miomas, en la matriz, si no encuentra, uña de gato, peruana, y mapurite, entonces, pues, la gobernadora, la gobernadora, la hoja de guanábana, son otras opciones, pero, si quieres más fórmulas, tienes que entrar al taller, de fórmulas herbolarias, porque ahí vienen varias, ahí puedes escoger, la planta que encuentres, esa te va a ayudar, ¿verdad? Muy bien, así es, Débora, bueno, ahí está el Instituto Zapping, ahí están los teléfonos, está el teléfono, en pantalla, todas las personas, que llamen al teléfono, que está en pantalla, en lo que dure, esta transmisión, tienen un descuento, y tienen un libro, de regalo, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso, entonces, todos mis talleres, todos mis cursos, tienen descuento, pequeñito, pero si tienen descuento, así que hay que hablar, al teléfono, que está en pantalla, y en el transcurso, de esta transmisión, se les hace efectiva, la, el descuento, pasando la transmisión, ya no cuenta, ya no cuenta, así que hay que hablar, al teléfono, que está en pantalla, y si no contestan, hay que, hay que dejar mensaje, para que la persona, se comunique, y les haga efectiva, la oferta, muy bien, vamos a hacer, las invitaciones finales, ahí está, frutas medicinales, musílagos, y fórmulas, empieza, el 21 de abril, maravilloso, hay que inscribirse, maravilloso, muy bien, vamos a ver, otra invitación, verdad, importante, ahí tenemos, plantas medicinales, para el sistema inmunológico, siempre es importante, el sistema inmunológico, en tiempos de frío, son virus, en tiempos de calor, son bacterias, en tiempos lluviosos, son hongos, entonces, el sistema inmunológico, siempre, siempre, es de actualidad, así que, está maravilloso, plantas medicinales, para el sistema inmunológico, de maravilla, verdad, así que, si tienes bien, tu fuerza vital, tu sistema inmunológico, tus defensas, ahí las llevas, ahí vas, muy bien, cortezas medicinales, bueno, el sistema inmunológico, empieza el 12 de abril, están preguntando, el 12 de abril, empieza, el sistema inmunológico, y cortezas, empieza, el día 22 de abril, cortezas medicinales, aceites esenciales, que también está fuerte, ese tema, también está bonito, aceites esenciales, y fórmulas, empieza, el día 22 de abril, ya se puede inscribir, verdad, y bueno, hay, hay, hay sorpresas, llamen al teléfono, que está en pantalla, y hay sorpresas también, nutrición, la piel, y el sistema muscular, maravilloso, empieza el 10 de abril, todo lo que son proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, hay, por lo menos, ahí está, la visión general, de la nutrición, la piel, y el sistema muscular, es un, es un taller grandote, de seis horas, bien hecho, para que todo el público, pues tenga idea, de la importancia, de la piel, el sistema muscular, y la nutrición, empieza el 10 de abril, y bueno, tiene, de pequeñito descuento, pero tiene, hay que hablar al teléfono, que está en pantalla, y apartar el lugar, muy bien, ahí tenemos, fórmulas herbolarias, y magistrales, el que tanto les menciono, hay que estudiarlo, ahí viene mucha, muchos temas, fórmulas herbolarias magistrales, empieza el día 28 de abril, trae 157 fórmulas, y es una maravilla de taller, es uno de los mejores, el 28 de abril, tenemos plantas medicinales, de la farmacia viviente, empieza el 23 de, el 23 de, de abril, son 11 clases, las 11 clases, tienen descuento, las 11 clases, así que no, no hay que desaprovechar la oferta, empieza el 23 de abril, y pues de maravilla, hay que inscribirse, se ven cerca de 400 plantas, su química, farmacología, sus estudios farmacológicos, el uso terapéutico tradicional, está de maravilla, ese tema de, de farmacia viviente, es, es para conocer, saber mucho de herbolaria, el curso de farmacia viviente, homeopatía y herbolaria práctica, ¿verdad?, empieza el 8 de, el 8 ya pasó, el 8 de abril, ¿verdad?, el 8 de abril, ahí está, ahí está el tema, homeopatía, herbolaria práctica, ahí viene muchos, muchas, muchas explicaciones prácticas, de la homeopatía y la herbolaria, con un objetivo, que la gente le entienda, y que, y que pruebe la homeopatía, 8 de abril, maravilloso, perfecto, plantas medicinales, para órganos y sistemas, empieza el día, 3 de mayo, porque el otro grupo empezó el 3 de abril, ya sería el 3 de mayo, ¿verdad?, entonces, pues adelante, ahí está, se pueden inscribir, son nueve clases, es una, una herbolaria más elevada, porque se ve herbolaria, relacionada con los órganos y sistemas, o sea, se ve anatomía, fisiología, enfermedades, y tratamientos con plantas medicinales, empieza el día 3 de mayo, y son nueve clases, y las nueve clases, tienen descuento, pequeñito, pero tiene descuento, ahí está, además, les obsequian su libro, muy bien, ahí tenemos otro, acupuntura para el dolor, ese es, taller en línea, un taller en línea, vamos a ver, el taller en línea, acupuntura para el dolor, el 5, el 5 de mayo, ya pasó el otro grupo, está empezando el otro grupo, el 5 de mayo, ahí está la, ahí está la importancia, y bueno, ese es, ese es en línea, lo da el maestro, Juan Guillermo, es un maestro, que tiene mucha habilidad, para explicar, tiene conocimiento del tema, y son puros, puntos maestros, para el dolor, así es, acupuntura, para el dolor, bien, el 5 de mayo, empieza este taller, bueno, y ahí está, el maestro de maestros, acupuntura, para órganos y sistemas, el tratamiento, de todas las enfermedades, ese es un curso presencial, una vez al mes, así que, este, empieza el 18 de abril, la última oportunidad, porque ya es la tercera, la tercera clase, de ese curso, son ocho clases, y claro, que los que entran, el 18 de abril, el curso da vuelta, y se vuelven a, y vuelven a llevar, el nivel, el, la clase 1, y la clase 2, reponen, porque da la vuelta, el, el círculo, ahí está, entonces, acupuntura, para órganos y sistemas, del maestro Tomás Alcocer González, empieza, el 18 de abril, la última oportunidad, es la tercera clase, maravilloso, y van a hablar, el tema, del vaso, hay que recordar, que el vaso, el vaso páncreas, verdad, es parte, del sistema inmunológico, es el cuartel general, de los linfocitos, y los macrófagos, ahí están, como si fuera una tropa, entonces, cuando hay una infección, ahí se organizan, y atacan la infección, el vaso, cumple otras funciones, pero, es muy importante, vaso páncreas, es el tema, que va a dar el maestro, Tomás Alcocer, el día 18 de abril, son clases maravillosas, realmente, siempre decimos, que son clases celestiales, maravilloso maestro, maravilloso conocimiento, de la acupuntura, el 18 de abril, así es, estimados amigos, vamos a reiterar, la última invitación, plantas medicinales, frutos medicinales, bucílagos, y fórmulas, que fue el tema, de hoy, empieza, el 21 de abril, ahí está el teléfono, en pantalla, hablen, aparten su lugar, tienen un gran descuento, y además, les exequian su libro, así es, estimados amigos, muchas gracias, por haberse conectado, a esta transmisión, les deseo lo mejor, que descansen, y nos vemos, hasta la próxima. Gracias.